El gobierno declaró estado de emergencia nacional este lunes y suspendió las elecciones en todos los centros educativos del país. Y es que antes de esta suspensión y tras la confirmación de un caso de COVID-19 en Pérez Celedón, los padres de familia se unieron por medio de Facebook y grupos de WhatsApp para no enviar sus hijos a elecciones este lunes. TV Subnoticias hizo un recorrido por varias instituciones, una de ellas la Escuela San Andrés, donde se presentó todo el personal, pero la cantidad de estudiantes fue poca. Llegaron 45 estudiantes de los 272 alumnos que asisten a esta institución. El trabajo sigue con normalidad, todo el personal está acá abocado a sus obligaciones. Nosotros seguimos los alineamientos del Ministerio de Educación Pública. Sí, hay que aclararles que en realidad que ha sido un parámetro a nivel de acá de la región, el ausentismo de muchos estudiantes y sobre todo porque mi padre de familia está tomando conciencia de lo que está pasando, ¿verdad? Y entonces han tomado una actitud de protección hacia la familia. ¿Cuántos estudiantes hay normalmente acá? ¿Cuánto la comunidad estudiantil y cuánto llegó hoy? Bueno, ellos son 272 estudiantes. En este momento, en el turno de la mañana, nos llegaron 45. Tendríamos que esperar el turno de la tarde a ver cuáles otros estudiantes nos acompañarían. Me decía usted también que hay mucha preocupación aquí en la escuela. Totalmente, hay una preocupación muy grande porque algunos centros educativos tal vez tienen vínculos con algunas personas, de funcionarios de la Caja Costarricense del Seguro Social y entonces se ha dado también mucha preocupación de parte de la población. En el caso de la Escuela de Sagrada Familia, también fueron pocos los alumnos que asistieron. Aquí llegaron 60 estudiantes de los 300 que asisten en el horario de la mañana. La sorpresa es que los padres están actuando en cuidar a sus estudiantes, sus hijos, no enviándolos a clase. Actualmente, en la mañana, solo contamos con 60 estudiantes de toda la población de la mañana, que son aproximadamente más de 300 estudiantes los que asisten diariamente en el horario de la mañana. Y actualmente, solo contamos con 60. En total, la comunidad estudiantil, ¿cuántos son? 585, una casi por 600. La directora de esta institución dijo que también se reportan casos de estudiantes con afectaciones de salud. Ya, y es que debido a la pandemia que estamos actualmente cruzando, la situación es bastante crítica y ellos pues actuaron preventivamente, cosa que debió haberse realizado desde hace mucho tiempo porque sí hay muchos estudiantes afectados con cuadros de gripe, tos, vómitos, de reas, pero nada, nada se ha, este, o sea, no hay ningún caso que esté ya dicho, pero sí, sí estaban afectados de lo que es temperatura, mucha tos y muchos resfriados. La mayoría, se puede decir que los 500 y los estudiantes hay un 40% que estén afectados, al igual que el personal docente también. Bueno, y en este caso, ¿cómo se hace con los estudiantes que sí vienen al aula? ¿Se mantiene la misma materia? ¿Cómo se está haciendo? No, actualmente lo que estamos haciendo es en repaso para no avanzar porque ya no se gana nada con volver a repetir después, entonces se les está haciendo mucho énfasis en lo que son los repasos de la materia ya vista. Sin embargo, otras escuelas como Quebradas, Las Brisas de Cajón y Las Mesas de Pejiballe prácticamente no llegaron los estudiantes. Además, desde el fin de semana se suspendieron las lecciones en los centros de educación especial del país, uno de estos ubicado en Pérez Celedón. En acatamiento a la norma y a las disposiciones del Ministerio de Salud y del Ministerio de Educación tenemos el centro educativo cerrado, la disposición se manó el día viernes, de que a partir del día lunes 16 todos los centros de educación especial se cerraran. Es un asunto meramente preventivo, ¿verdad? No tenemos ningún caso, ni mucho menos, es solamente por prevención. Reca, sin embargo, sí vemos que se mantienen dando limpieza, es parte de las disposiciones. Sí, dentro de las disposiciones tenemos que en el centro educativo debe permanecer el personal de limpieza y aseo, también debe permanecer el director del centro educativo, el comedor escolar y, bueno, los docentes ya todos hoy estuvieron temprano por acá recolectando sus utensilios o lo que necesitan para seguir trabajando en sus hogares, ¿verdad? Y por supuesto tiene que estar siempre el personal de vigilancia. Nosotros tenemos habilitado el comedor escolar como disposición del MEP, ¿verdad? Recordemos que el comedor escolar es un servicio esencial, no se puede suspender de ninguna manera. Entonces está abierto de 10 de la mañana a 1 de la tarde, por si hay algún estudiante que lo requiere utilizar. A esa institución asisten 297 estudiantes con discapacidad. Todos los estudiantes que asisten a este centro educativo son personas con discapacidad severa, bastante vulnerables, algunos asociados con enfermedades pulmonares o cardiopatías serias. Son 297 chicos, es por eso que esta población es bastante vulnerable, ¿verdad? Ya veníamos teniendo baja asistencia desde la semana anterior porque hay algunos papás que sabiendo la condición de sus hijos prevén y no enviarlos al centro educativo. Ya estamos más tranquilos desde el momento en que la circular se emitió porque podemos darle más estabilidad a ellos y más seguridad. ¿Se mantiene algún contacto con los padres de familia también para que ellos en sus casas implementen alguna medida debido a lo vulnerable que son los estudiantes? Sí, estamos en completa comunicación con ellos, las docentes permanecen en contacto permanente con los padres de familia. Además, en las redes sociales, también en Instagram, en Facebook, tenemos la página del centro educativo permanentemente dando información y recordando la importancia de seguir los protocolos, ¿verdad? de limpieza, lavado de manos, toses, tornudos y demás, tener alcoholcito, engelito, hace ese tipo de cositas que nos van a cuidar entre todos. Ahora las lecciones se esperan retomar hasta el 13 de abril después de Semana Santa y el curso lectivo se extiende hasta el 23 de diciembre.